Bueno, para tener una voz tan extraordinaria como la suya y cuidarla, se requiere algún tipo de técnica vocal. ¿Cuáles son los ejercicios especiales de técnica vocal que usted ha solido practicar y que recomienda a los locutores del mañana que escuchan precisamente o van a ver este video en nuestro canal internacional? A ver Iván, yo creo que en este año 2012 para su pregunta, lo único que puede servir y que ha sido la base de mi experiencia en radio es cantar, básicamente eso, cantar. Ejercicios para vocalizar hay muchos, lo que pasa es que en este año 2012 ya no se utilizan las voces que se utilizaban antes. Actualmente cualquier voz sirve, cualquier voz vale la pena para grabar, para poder realizar poesía, para poder hacer noticias, para hacer comerciales, que es algo muy contrario a lo que nosotros vivimos. Se escogía bastante la voz para el producto, para las noticias, para los audiovisuales, tenía que tener ciertas cualidades la voz y ya no se utiliza. Por lo tanto, pues para la gente que le guste esto, el hecho de cantar es lo que despierta no solamente la parte gutural, que es la parte de la voz, sino también el amigo número uno que tiene la persona que se dedica a esto y es el oído. Esa es la herramienta básica para una persona que quiera estar y que quiera apreciar y conocer poco a poco lo que es los medios de comunicación y en sí lo que es la habilidad de hablar ante el público, dirigirse al público, tener los tonos de voz adecuados para cada situación, para hablarle a las personas. Como diría el poeta, feneció el locutor. Esa es una palabra suya y se la escuché precisamente y me pareció algo que es muy real, algo que es muy real porque ya en estos momentos las agencias de publicidad, la misma radio que se hace en este año que ya viene desde unos dos, tres años atrás, no importa la persona que está delante de un micrófono o mejor, atrás a un micrófono. Cualquier persona sirve, cualquier voz sirve y pues es en contravía de lo que le enseñaron a uno, de lo que uno vivió, pero pues esa es actualmente la moda. Entonces nunca va a encontrar locutores con voces tan hermosas como las que siempre se escucharon y por lo menos es algo hermoso que aún en cadenas o en emisoras aprecien todavía voces como la de ese famoso norteamericano que me imagino que ya es muy mayor y lo utilizan todavía porque hay personas que creen todavía que los mensajes que se dan a través de los medios tienen que ir acompañados de una voz que va a identificar y va a hacer sentir lo que la persona que escribe es lo que quiso decir y como quería llegar a las personas a las cuales iba a llegar este medio, esta publicidad o lo que sea. Tiene usted toda la razón, ya no hay locutores, hay habladores y es muy curioso porque los medios de comunicación sonoros como radio y televisión venden es calidad de sonido y la paradoja está en que ya como no hay locutores entonces la calidad del sonido se ha perdido en estos medios sonoros de comunicación es lamentable, pero algún día volverá porque la calidad sónica tendrá que volver a aparecer. Usted nos habló de su técnica especial para conservar la voz y es el canto y lo sugiere y lo recomienda por las razones que ya explicó ¿Cuál es su canción preferida? Cántela Bueno, yo canción preferida no tengo tengo cuando he enseñado y he tenido la oportunidad de hacerlo en muchos frentes algo de locución o de canto siempre he tenido referencia a los tonos de voz y los tonos de voz masculino lo representa muy bien un cantante que me imagino que cuando la gente vea estas grabaciones ni siquiera sabrá quién es pero es un español que se llama Rafael Martos que en mi concepto Rafael Martos Sánchez Exactamente, el que reunió la mejor calidad vocal dentro de los cantantes y quien sabía manejar no solamente su voz sino su aspecto físico que es algo muy importante que él dejó para la historia del canto y para la gente que quiera aprender a cantar que quiera aprender a saber qué es una nota a saber sentirla y en el aspecto de las mujeres aprendí que la voz de las mujeres es una voz aguda y trabajarle la voz a la mujer es más difícil que la del hombre pero encontré en Amanda Miguel, una cantante argentina una experta para manejar la voz femenina y también era la persona que yo les inculcaba a las personas que que de pronto me decían cómo podían cantar cómo podían aprender a hablar en público cómo podían modular su voz con esa chica argentina Amanda Miguel para referencia de las mujeres en los hombres Rafael en las mujeres por su voz Amanda Miguel Bueno, mañana mismo voy a aprenderme dos canciones de Rafael, la voz de humo que van a ser Yo soy aquel y cuando tú no estás Son temas muy lindos son temas muy bonitos le recomiendo para sus ejercicios que yo sé que usted los hace la canción En carne viva de Rafael Uy, sí Por el manejo de voz que tiene Bueno, mañana me la aprendo Eso está muy bien Seguimos progresando, don Iván Muchas gracias